El mayor nivel de producción y consumo de cocaína a nivel mundial se concentra en el continente americano, según un informe presentado hoy en Bolivia por la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito, UNODC por sus siglas en inglés. Este informe fue presentado hoy en la Cancillería Boliviana por el representante en el país de la UNODC, Thierry Rostán. El funcionario destacó que la producción mundial de cocaína llegó en 2016 a 1.410 toneladas, lo que significa la cifra más alta jamás registrada, e indicó que en el periodo 2013-2016 hubo un incremento del 56% en comparación a años precedentes. El informe también reveló la preocupación sobre los efectos del consumo de opioides, que han sido la principal causa de unas 60.000 muertes en América del Norte por sobredosis de fármacos no recetados.